Aquel santo barujo, hundido en la fusión, subiendo en una cruz La cuesta del dolor, llegando a sufrir, tendido ahí quedó Sus manos traspasaron, y al padre lo oró Perdónales mi padre Que no saben quien son Que aceptan esta sangre Que derraman nuestro Que vea claramente Mi triste situación Que por salvarle su alma Me encuentro donde estoy Recuerdo las palabras del Señor Jesús, cuando Él clamó en la cruz Elí, elí, la vas a matar Padre mío, ¿por qué me haces tan parado? Todo se comodió La tarde del dolor El cielo en su esplendor Del manto se cubrió Recibe Padre mío Mi espíritu oh Dios Aquí queda mi cuerpo Colgado en esta cruz Que vean todo el mundo Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Que aceptan esta sangre Que derramada fue Jesús 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 Gracias por ver el video.